Ante la fuerte demanda en el rubro de vivienda, el Fondo de la Vivienda del Issste autorizó en días pasados que los derechohabientes puedan ejercer un segundo crédito hipotecario. Guadalupe Karina Luna Peñaflores, gerente regional de la institución en Tlaxcala, detalló lo siguiente. El pasado 21 de diciembre, por parte del Tidario Oficial de la Federación, se fue publicado el arreglo de otorgamiento de crédito para el segundo crédito de FOBISTI. Este segundo crédito de FOBISTI nos da la oportunidad que a las personas que ya ejercieron un crédito alguna vez y que tuvieron un pago ya hecho y que tuvieron una cancelación hipotecaria, les demos la oportunidad de regresarles un nuevo crédito. Dijo que los trabajadores al servicio del Estado que estén interesados en el segundo crédito lo podrán ejercer en sus distintos esquemas de financiamiento. Sin embargo, los interesados deberán cumplir ciertas características y requisitos indispensables, entre ellos, haber liquidado su primer crédito de vivienda. Los esquemas para el segundo crédito van a ser desde el crédito tradicional, crédito Aliados Plus, crédito respaldados y también podemos tener una acción de vivienda que es el respaldado SEME. Uno de los requisitos es que tengan mínimo 18 meses de cotización en la subcuenta de vivienda. Deben de tener algo en la subcuenta de vivienda. De 18 meses de cotización deben de tener su crédito cancelado. No deben de estar en términos para pensión ni deben de estar para dictamen de invalidez o incapacidad permanente. Los derechohabientes del Issste que deseen solicitar este segundo crédito deben tener a la mano la siguiente documentación y presentarse de inmediato a las oficinas del FOBIS de Tlaxcala. Que vengan con nosotros o presentan una solicitud que se llena aquí. Nos traen su CUR, su IFE, su estado de cuenta de su AFORE y con eso nosotros mandamos el expediente completo a lo que es grupo de trabajo de la Gerencia de Atención Acreditados en México. Y ellas por grupo de trabajo nos van a autorizar cada uno de los créditos para el segundo crédito. Si es derechohabiente del Issste y está interesado en adquirir este segundo crédito hipotecario, puede acudir con su documentación a realizar la solicitud en las instalaciones de la Delegación Regional del FOBIS de ubicado en calle Leonardo Gómez Blanco, número 62 en Axotla del Río, o comunicarse a los teléfonos 117 5013, 117 5016 y 117 5018. Para Sistema de Noticias, Maritza Hernández.